Con la falta, con la falta, pero se me está muy lejos de portería, el árbitro ha echado ahí un bote de guillet, por lo menos, va a dar un esfuerzo, va a pegar el rechón, la mano del área, David! ¡Pensan! 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 ¡Claro que sí, esos clubes también sabemos! ¡Otra vez Lillio, otra vez Kufu! ¡La pone primer par de y corre! ¡Saque de esquina vamos! Ahí va el córner, ahí va el saque de esquina favorable, va a venir el chicharro, va a venir el chicharro, vamos a escucharlo, la pone muy llano, hoy que la pone, primer paro, ¡peñal! ¡Adiós, Álvaro! ¡Del Sporting! ¡Coguetirias! 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 ¡Corazón, futuro y gloria! ¡Escorso, cabeza inapelable! ¡Mi Sergio, mi combatiente, mi legionario, ¡Sergio Álvaro! ¡Bata el partido el equipo asuriano! ¡Gol de Sergio Álvarez! ¡Gamuna, balón parado! ¡Marca el Sporting! ¡Tres por uno! ¡Tres por uno! Eso, un par de bíblicos más que nos quedan aquí, ya ha jugado el capitán. Vamos a venir, estamos ya en pedido de prevención, 90 y medio, queda 20 y medio de Girono. Vamos, que hasta el último cura no acaba la protección, a ver si vemos a la Virgen de cara. Salsa, Pappé, Pappé controla en Andone, en la feria de Filipe Pérez, Pappé controla en el final, 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 en el final. Vaya fuerte, que tiene, vaya calidad, parece grande y gordo, pero dios mío, qué clase tiene. Corta y un partido inicial en la frontal del área, el rechace baja, pues viene para una banda. Bueno, vamos, vamos, vamos. ¡No lo firmo, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero, hasta la última cura! ¡Vamos! ¡Para ahí, chola! ¡Ajó! ¡Papá, al punto! ¡Tiene que le mal disfruta, con fórm! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!